El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua continúa el trabajo en favor de los tungurahuenses. Una planta potabilizadora de agua fue entregada en Constantino Fernández para el beneficio de 3,700 personas de la parroquia. El proyecto fue desarrollado por el Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con la Junta Parroquial, la empresa pública de Mapa, y contó con la colaboración directa de los usuarios de la Junta de Agua, quienes ahora cuentan con líquido vital de calidad para sus familias. Con alegría, los regantes de la sequía, la victoria de la parroquia Picaigua, recibieron la obra de mejoramiento del ramal de la línea de conducción en una extensión de aproximadamente 3,500 metros. Así se cristaliza un sueño con una obra que dotará de agua de riego a más de 110 familias y terrenos que nunca antes tuvieron el recurso hídrico. Se entregaron nuevas obras viales de primer orden en Cunchibamba, que permitirá contar con mejores accesos de ingreso a la parroquia. El Dr. Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua, acompañado por autoridades del GAD Parroquial de Cunchibamba, invitados especiales y comunidad en general, recorrieron los 1.7 kilómetros de los tramos Calle Jesús del Gran Poder, Calle Los Duraznos, 19 de Abril y La Chorrera, Barrio San Vicente, con una inversión de 122 mil dólares. El gobierno provincial de Tungurahua se suma al programa Ecuador Sin Hambre del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El objetivo es combatir la inseguridad alimentaria en el país con el apoyo de distintos niveles de gobierno, cooperación internacional y empresa privada para defender el derecho de alimentación de las familias. Tras el aluvión y destrucción en la parroquia Río Negro del Cantón Baños, el doctor Manuel Caizabanda y su equipo técnico recorrieron la zona afectada por el deslave que causó daños a viviendas, áreas recreativas, cultivos y las vías de acceso al sector. Desde entonces se coordinan las acciones necesarias para rehabilitar la zona. Tungurahua para el Ecuador y el mundo.